Les pido el favor que quisiera revisar a sus lugares y en eso no va a poder comenzar, por favor. A ver, para que todos puedan disfrutar, hasta que estén todos a sus lugares vamos a dar inicio. Si está en el barco, vamos de la trainer. Ahora vamos a seguir, y por favor de ahí te vas a hacer para que estén todos puedan disfrutar de este espectáculo. Así que vamos a seguir con ustedes. ¿De la toma? De la ruta, de la ruta. ¡Suscríbete! 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 Gracias.